Hola mi gente espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de El Conde Amor y Honor En el próximo capítulo veremos que En un nuevo avance para el próximo capítulo de El Conde veremos que La batalla por el corazón del Conde se pone más intensa Un gran descubrimiento podría desatar otra guerra En el momento que David está hablando con Mariana le dice Aunque tú me digas lo contrario yo sé que tú no amas a mi papá Luego en el momento de que David se va de ese lugar Mariana dice claro que no amo a Gerardo porque sigo enamorada de Alejandro Gaitán Por otro lado vemos que Cayetana dice estoy enamorada del Conde y lo voy a conquistar como sea Al final vemos que en el momento que Alejandro está hablando con Amador Yo alcancé a ver al tipo que lo disparó Lo único que pude hacer es herirlo en un brazo Después Alejandro se encuentra frente a frente con esa persona Y descubre que tiene su brazo herido Bueno mi gente esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima No olviden de suscribirse a mi canal